porque hoy amaneció así y estaba dormido y le dice hey te toca el desayuno, dale, vas a Roma que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos al cuarto tierra burlándose de que Maripili al parecer va a estar en próximos días difíciles o sea que va a estar en sus días y comentan los chicos que ya se nota porque ya está de malas que ya empieza a sentirse lo tenso dentro de la casa y pues que le dice a Roma en la mañana que le toca el desayuno que se pare y que vaya y que lo dice de muy mala manera entonces todos comienzan a platicar de lo mismo si sabe Gregorio entonces llega por ejemplo entonces que Gregorio ya sabe cómo saludar a cada uno y pues por ahí comenta Lupillo Rivera que es peligroso estar con una mujer cuando está en sus días porque literal tienen un carácter muy muy feo que incluso él lo comenta con sus hijas que él sabe cuando sus hijas están en esos días y que él les dice que vayan a reclamarle a Eva que él no tiene la culpa y que vayan a hacer sus corrajes a su cuarto y literal manda a sus hijas a su cuarto cuando están en esos días difíciles y es que comenta que Maripili ayer había dicho que iba a hacer lentejas y arroz y pues el día de hoy no hizo nada y mandó a Roma a hacer todo porque ya está en días entonces todos estaban riendo de Maripili porque si de por sí tiene un carácter difícil cuando está normal ahora cuando está en días difíciles todavía se pone mucho más intensa por eso les da miedo a todos los famosos pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos